Si pudiera prevenirte con una guerra, clasificarte como menosa extranjera, disparar el fuego publicitario sobre tu cabeza, condenarte a la ignorancia y a la pobreza con créditos bancarios. Bombardearía con mi deseo vías y antenas, inculcándote mi lenguaje hasta que repitieras la verdad resplandeciente de todos mis lemas que te obligaran a consumir y a consumirme. At careme, at careme, at careme. Para que solo tú me disfrutes y en una cárcel olvidarte si yo pudiera verte extinguirte en esta tan cómoda celda de una casa, de un trabajo, de una pareja destinada a la socialdemocracia y a la tibieza de esta civil. Miedo al sol Miedo ensordecedor y aburrimiento Miedo ensordecedor y la dominación de las capas más curtas y del conocimiento de esta civil. Miedo al sol Miedo al sol Miedo al sol Te parecerá inocente y sin embargo es evidente que aquí ni el más elocuente ni mil lenguas de serpiente. Me podrían contestar si alguien entre tanta gente, incluidas las videntes, con sus visiones nacientes, ten en la historia reciente de Oriente y Occidente una razón que alimente esta dimensión de mente. Si mi mente no me miente, alguien entre los oyentes me podría contestar si, 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 si. Si es que el agua tiene dueño, ¿quién manda sobre la luz? ¿Quién manda sobre este suelo? ¿Quién gana con nuestro cielo? ¿Quién gana? ¿Quién gana con nuestro sol?